Existe un universo paralelo al nuestro, donde todo está al revés, donde los villanos son los héroes y los héroes los villanos. Ahora ambos mundos van a enfrentarse en el episodio especial Miraculous World. París, las aventuras de Sadie Buck y Clownoir. En diciembre estreno en Disney Channel. Gracias por ver el video.